Toque de la lamento, el eco del viernes santo, acaba de escucharse la sentencia de Cristo allá por el real, mueren los sonidos, más allá de las 5 de la mañana, nace el viernes santo, vestido de morado, en la cruz majestad de la publicación de un guión eterno y en el rezo perseverante de los lamentos de trompeta. Una detenida interminable y dueña de todos los instantes que se sucederán a lo largo del último día de pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Son lamentos los que abren y cierran las cancelas y enrejados de nuestros templos. Son lamentos los que abrirán el día entre el murmullo de los pencejos y la madrugada apuntada sobre la consolada. Son lamentos que engrandecen la más bella plaza del mundo cuando Cristo comienza a caer. Son lamentos que acallan la turba acumulada en los pies del Calvario para ver morir al Hijo de Dios. Son lamentos en el claro bajo de San Isidoro llamando a la lluvia y buscando al llanto. Son lamentos los únicos que nos detimplan el tiempo cuando el estaba en materse calla en el horno de San Isidoro. Lamentos, corros de lamentos, hombres anónimos que rezan con lamentos, que entregan los lamentos para que se nos claven en el alma mientras asistimos ferriles al paso de Jesús en su agonía. Lamentos que se adhieren a las paredes, que se mezclan con el retumbar de los timbales en la magna profesión general y nos van despertando del sueño vivido durante los días grandes de la ciudad. Lamentos que se quedan en nosotros como un único eterno que regresa cuando quedamos a solas con Jesús, con ese Jesús de manera que todos tenemos en la mirada y aterrizamos en silencio con un tenue y suplicante lament. Lamentos que se quedan en nosotros como un eterno que regresa cuando quedamos a solas con Jesús, Lamentos que se quedan en nosotros como un eterno que regresa cuando quedamos a solas con Jesús, Lamentos que se quedan en nosotros como un eterno que regresa cuando quedamos a solas con Jesús, Lamentos que se quedan en nosotros como un eterno que regresa cuando quedamos a solas con Jesús, Lamentos que se quedan en nosotros como un eterno que regresa cuando quedamos a solas con Jesús, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.